Hola profesores, yo soy Lídice Álvarez Niño, profesora del Programa de Enfermería de la Universidad Magdalena. Estoy junto con el profesor José Vázquez postulándonos para el Consejo Académico. Dentro de esta propuesta que les venimos a traer, invitándolos a que nos acompañen en las votaciones, les queremos proponer la generación de una cultura de bienestar basada en el fortalecimiento y el fomento y el reconocimiento de nuestra importante y hermosa labor docente. Queremos fortalecer todo lo que es la formación, el acompañamiento de ese ejercicio de la docencia con todo lo de las herramientas que han surgido a partir de la pandemia. Queremos ayudar a que tengamos una consolidación como comunidad docente, que nos llevemos bien, que estemos alegres haciendo nuestro trabajo. Y eso, para eso tenemos una serie de estrategias de alternativas, como es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el apoyo en sus planes de vida. Como docentes, algunos de ustedes querrán hacer posgrados. Bueno, queremos apoyar en todo ese ejercicio. Como docentes, ustedes querrán tener algunas acciones de bienestar específicas. Queremos apoyar en ese ejercicio. Entonces, nosotros los estamos invitando para que nos acompañen en estas elecciones votando por el número uno, que estamos en el tarjetón. Gracias. 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 Gracias.